...y ya sí que estamos aquí en Acualán, Bahía de Cádiz... ...se acaban de abrir las puertas y nosotros lo vamos a pasar en grande... ...en esta segunda parte de nuestro programa... ...y ya tenemos aquí a dos personajes que vienen... ...¿cuántos kilómetros está Segovia de aquí más o menos, más o menos? 800 casi ya a lo mejor... ...ah, ahí al lado, ¿no? Bueno, prácticamente... ...para disfrutar un poco... ¿Tú te llamas? Adrián, yo Adrián... ¿Y tú? Yo Rodrigo. Rodrigo, nombre segoviano de verdad, ¿no? Oye, ¿qué hacéis vosotros, qué pintáis vosotros aquí en el puerto de Santa María? Pues nada, hemos venido aquí un ratillo a la Acualán este y a ver qué tal... ...porque llevamos viniendo aquí siete años a Cádiz, entonces... Vale, ¿pero dónde veraneáis? ¿En qué parte exactamente? Santipetri. Santipetri, aprovecháis Santipetri y hoy os pegáis una escapadita por aquí. Tengo una escapadita aquí a mojarnos un poco. Pero vosotros sois de los que tienen marcha. Sí. Porque veo que acaba de abrir el parque y ya se han tirado seis veces. Ya, pero yo soy un poco cagón, yo soy un poco cagón. Tú eres de los míos. Sí, pero yo igualmente le he hecho ganas a veces, hombre. Rodrigo, ¿tú eres más lanzado o no? Un poquito más, hay que decirlo, hay que decirlo. Pero tampoco tanto. Bueno, lo suficiente. Sí, pero te vienes con un Miedica, esto no tiene mucha gracia. Ya, bueno, oye. Oye, y os vais a lanzar, fíjense ustedes, este es, nos han dicho el nombre y ya se me ha olvidado. ¿Cómo se llama esto? Pero... Gravity, ¿no? Ya han dicho eso. Vale. Y esto, para lanzarse desde aquí hay que utilizar unas colchonetas. Sí, para dos personas. Para dos personas. O sea, yo entiendo, Adrián, que tú vas a ir atrás. Sí. Sí, por el miedo que tienes, ¿no? Por el respeto, ¿no? Sí, sí. No pasa nada, chiquillo. Yo me he tirado de todo. Mira, de lo más alto que hay aquí, me he tirado yo. A ver, ya, hay que probarlo todavía. No, no te lo creas, yo no me he tirado de nada, hombre. Yo en la piscina, en la piscina de Ola. Y bueno, pues tú eres tocayo de nuestra cámara, de nuestra cámara, Adrián. Nosotros queremos ver cómo os lanzáis. ¿Podemos acompañaros hasta arriba? ¿Desde dónde? Desde aquí, vámonos. Vamos a coger la colchoneta. Pero la del medio, yo la del otro no me tiro, ¿eh? No, venga, la que sea, la que sea. Vamos a acompañarlo a ver cómo se vive esa sensación. Oye, ¿y cómo se sube? ¿Hay ascensor por aquí o ahí? Hay escaleras ahí, al lado, mira. ¿Esa escalera? Sí, sí, está un poco alto. Ay, Dios mío. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Lo vamos a ver desde abajo. Venga, pero acompañados para allá. Vale, vale. Vamos. Oye, Adrián, tú dices que tú no te lanzas desde ¿cuál? Desde los lados. O sea, a ver, no, no creo. No, es que vamos a ver, vamos a ver, Adrián. Para que os podamos grabar bien, te tienes que tirar desde este lado. No, 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 no. Aparte ya hemos cogido una colchoneta de palo del medio. Que no, no, hombre. ¿Esta qué, es para el medio? Sí, sí, las azules son para los lados. Ah, vale, vale, bueno. No pasa nada. Lo vamos a, se lo vamos a permitir, porque es de Segovia. Oye, ¿el acueducto sigue allí, no? Creo que sí, creo que de momento sí, porque hace que no voy. ¿Pero tú no eres de Segovia? Sí, sí, pero es que llevo ya de vacaciones un tiempo. Ah, vale, vale, que, bueno, nosotros vamos, madre mía, a mí me da miedo solo de verlo desde aquí, pues esta es una de las atracciones más atractivas de Aqualán, Bahía de Cádiz. Pero fíjense ustedes la escalerita que tenemos, yo creo que yo llego arriba y me tengo que acostar por tantas escaleras. Llegamos a Rodrigo porque, pero bueno, ya que estamos arriba hay que levantarse. Pues venga, oye, os dejamos que subáis y os vamos a ver caer, ¿vale? Vale. Venga, suerte, suerte. Llevan mucho miedo, yo estaría igual o peor, pero bueno, ellos tienen ganas de marcha y de probar y adrenalina, pues eso es importante. Perdona, ¿cuál es tu nombre? John. John, has cogido la colchoneta amarilla Eso es Eso quiere decir que tú eres de los míos Tú eres un poco cagueta también Ya nos hemos tirado por la otra también Sí, por esta de los lados Sí, sí, por eso vamos a poner a la otra Pero da un poco de... Sí, sí, da, da, sí Sensaciones buenas, ¿no? Sí, sí ¿Quién es la confía? Ainhoa Hola, Ainhoa Oye, ¿y tú con tu hermano? Sí ¿Valiente? Sí Pues dale caña Nada más que las escaleras os vais a acordar Pero merece la pena Merece la pena Vean ustedes que hasta mamá Los pequeñines de la casa Todos disfrutando Y a ver, Iván, vente por aquí Uy, yo he dicho Iván, he dicho antes de que el chico se llamaba igual que tú, Adrián No, no, te he cambiado el nombre Vamos a ver porque vamos a presenciar como Todos los que han ido para arriba ahora Caen La verdad es que apetece, ¿eh? Un chapuzón Hay que decir que el parque acaba prácticamente de abrir sus puertas Fíjense ustedes, aquí tenemos unos valientes Ellos son valientes porque ellos llevan la colchoneta azul Hola, perdona, ¿cuál es tu nombre? Aitor Aitor, ¿y el suyo? Íñigo ¿Vosotros no sois de aquí por los nombres? No ¿De dónde eres? De Navarra De Navarra ¡Ole los San Fermines! Que no me he perdido ni uno, ¿eh? Todas las mañanas ¿Os gustan los San Fermines? Sí, sí, venimos a depurarnos precisamente Ah, bien Hacéis muy bien Oye, ¿váis con la azul? ¿Por medio, o no? No, no, el medio es amarillo Ah, eso, por los lados, por los lados Eso es ¿De los valientes? De los valientes Como buenos corredores Así es Muy bien Venga, adelante Qué arte Mira, ya han aterrizado ahí Los dos amigos Y además Oye, bien 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 Estupendo Bueno, pues Ellos se lo pasan en grande Mira Quiero, Iván Ver una imagen De este lateral De este lateral de aquí ¿Eh? Ahí vienen Atención, atención Que vienen Ay, qué chulo Yo, Iván Si de verdad Nuestro cámara, Iván Si no te diese miedo Yo ahora mismo Me subiría Pero bueno Voy a respetarte Por supuesto Iván Porque Entiendo de De esa Ese nerviosismo Que te entras Tan solo de pensarlo Bueno, pues Aquí está Una de las atracciones De Mayor Atractivo Para todos los amigos Y amigas Que visitan Aqualán Bahía De Cádiz Pero no es la única Así que Vamos a irnos A otra A otra Un poquito similar Quizás menos peligrosa Pero Que Que bueno Pues también precisa Del uso De colchonetas Y aquí la están viendo Fíjense ustedes Como Esto más bien Es un paseo Así que Vamos a buscar Protagonistas De este auténtico paseo Este paseo Es Para Los que no somos Tan atrevidos Pero que queremos También disfrutar Pues aquí En Aqualán Bahía de Cádiz Bueno pues Aquí continuamos En Aqualán Bahía de Cádiz Y ahora sí Ahora no es Adrián Ahora es Iván Como nuestro cámara Iván Buenos días Buenos días Todavía Que esto prácticamente Acaba de comenzar Oye Tú te lo montas bien Aquí Sí Tranquilito Yo creo que tú eres De los que mejor vive Aquí en Aqualán Aquí a la sombrita ¿No? Sí un poquito Un poquito Pero va a ir rotando ¿No? Ah claro Cada cierto tiempo Rotamos A cada cierto tiempo Hoy el día entero No es aquí No Para ti No Ojalá Ojalá Un poquito de estrés Aquí porque hay que mandar mucho Hay que ir diciéndole a la gente Por donde tiene que ir Un lado para otro Pero bueno A la sombrita Menos mal Oye Y tú controlas A ver El tubo este muy oscuro Que se llama ¿Cómo? Cola del diablo Cola del diablo Ya el nombre de por sí Invita para los que somos Un poco Caquetas Ahí está Invita a subir ¿Verdad? Claro Cola del diablo Cola del diablo Y eso es Oscuro, oscuro Oscuro, oscuro Que no se ve nada Exacto Y tú no sabes Cuando va a llegar al final Ahí está Oye pues Ahí Públicos de todas las edades Para esta ocasión No tiene peligro Ahí No 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 tiene peligro Los niños Podéis acompañar Con los padres Y sí está bien Está divertido ¿Y para ello Se utiliza Los dobles Los dobles O los simples Como prefiere el cliente Ya eso Ya es demasiado valiente Ya uno solo Ahí Como prefiere el cliente Ya según la valentía Que tenga Iván Y luego tenemos Esa otra Que son tres tolvanes En total No No Son dos atracciones Diferentes Son dos atracciones Sí Mira El grande El grande azul y blanco Aquí no hay nada En llano La zona de niños Y la piscina Esa es la que me gusta a mí La piscina de olas Esa es la que me gusta a mí Siempre que yo pueda hacer pie Pues bueno Pues hay profundidad Hay profundidad también No pasa nada Mire le explico El tobogán azul gordito Sí Azul y blanco Se llama Congo Congo Sí Y solo se pueden tirar Los flotadores simples Vale Y los otros dos Ese es más llevadero ¿No? Bueno Más fácil Más Sí es rapidito Pero está bien Está bien Porque es al aire libre No tiene oscuridad Bien Bien Está bien Es divertido Y luego hay otros dos toboganes Los otros dos toboganes Son solo para niños Solo para peques Solo para peques Ahí está Lo veo yo Con muchas ondulaciones Para ser solo para peques Pues sí Pero está bien Está divertido Los peques disfrutan Qué maravilla Qué cantidad Ya hemos estado en aquella zona Que Bueno Aquella zona ya a mí Me da más respeto Luego tenemos En la cola de dragón Y fíjense ustedes Cómo bajan aquí Los Los Es lo que tú Comentas Iván Con cierta velocidad Sí Un poquito Un poquito de velocidad Oye Si tú tuvieras que venir De manera particular Aquí a Cualamba Y a de Cádiz Sí Dime dos Dos aparatos Dos Dos Atracciones Donde tú sí o sí Te tirarías Yo soy valiente Y a mí me gusta La velocidad Por así decirlo Gravity cero Sí Para mí es la preferida Lo de los laterales Ahí está Bien Y pistas blandas Que los toboganes últimos Azules que son seis Yo ya me tiré Una vez Solo en mi vida Desde allí Sí Y yo no Yo no recuerdo Yo recuerdo El momento De decirme El monitor Ya Ya Y ya A partir de ahí Ya no recuerdo Madre mía Que de vuelta Que yo no sé Cómo llega a la piscina Pero fue Pues me gusta Es divertido Sí, sí Muy divertido Pero yo ya Ahí me quedé Una vez Y ya está Y ya está Oye pues Iván Te deseamos que Que lo pases en grande En el día de hoy Porque trabajar aquí Pues la verdad Sí, es alegre Sí Tengo la suerte De trabajar aquí Hoy hay mucho público Sí Hoy está bien Eso bueno Prácticamente todo el verano Claro Una buena opción Para disfrutar del verano Claro que sí Aquí es nuestra provincia Muchísimas gracias Igualmente Voy a hablar con algunos de los valientes Que van llegando Claro Muchas gracias amigo Nada, hasta luego Aquí ven ustedes Todas las colchonetas Que ellos van cogiendo Las hay dobles Las hay simples Dependiendo de cada atracción Pues requiere de una Requiere de otra Vamos a ver Que aquí tenemos un artista Que llega Además Este llega Con una colchoneta simple ¿Cuál es tu nombre? Perdona Hugo Hugo Oye Hugo Tú eres de los valientes Tú eres de colchoneta Solo para ti Una Sí ¿Y dónde te has tirado? En el de Rayas Tazú Es fácil, ¿no? Sí, sí, sí Oye ¿Cuál es tu nombre? Hugo Me ha dicho Hugo ¿Y de dónde eres? De Chiclana Frontera De Chiclana Y la escapadita hoy Aquí al puerto de Santa María Claro A disfrutar ¿Con quién vienes? Vengo con mis primos Unos amigos Y mis tías Y la madre Y mis amigos Bueno, para pasarlo en grande Que lo pases muy bien Y además Valiente Gracias a ti, Hugo Gracias a Hugo Mira, más A ver Una amiga Que tenemos aquí Por aquí Ay, que ya se pone nerviosa ¿Cuál es tu nombre? María María ¿Por qué te pones nerviosa, María? No sé Me da vergüenza que me grabe ¿De qué? De que me grabe Si no te estamos grabando Ah, vale Oye Tú eres De las que disfruta Aquí en Aqualá Sí, a mí me encanta Pero tú eres lanzada Sí, 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 sí A mí el que más me encanta Es el de allí Que es el más fuerte Mira, tú sin corte ninguno Si no yo Del tirón Ahí, al valiente O sea que tú la piscina de Ola Ni la pisas Bueno, sí Sí la piso Porque me gusta Pero me lo paso Me lo tirando Pero tú eres de... Para mí que yo soy así, así No soy valiente Y tampoco soy médica del todo ¿Cuál me aconsejas? Las pistas blandas Las que son azules Te he dicho que no soy valiente A ver si te querías family O a los babies Eso de allí La ballena ¿Te gusta a ti? A mí lo de la ballena Me pone como una moto Lo de la ballena Me da una adrenalina Solo ver la cola de la ballena esa Ya impresiona Oye, ¿tú de dónde eres? Yo de Málaga De Málaga Vale ¿Cuántos días te has venido por aquí? ¿O tú eres de las que se apalanca aquí todo el verano? Bueno, depende Solo hay también el de Málaga Pero también me gusta un montón Ajá Pero llevo dos días aquí Ah, bien Bueno, pues aprovecha Sí, sí, sí Yo estoy aprovechando un montón Aprovecha ella, valiente Como hay que ser Muchas gracias Gracias a ti Muchas gracias, guapa Bueno, pues ya lo han visto Amigos de... Qué pena De verdad, qué pena Que poquita gente hay como nosotros Como Iván y un servidor Que somos más de secano No, Iván es valiente Yo lo tengo que reconocer Iván es valiente Yo soy un poquito Un poquito menos Lo importante Es que si venimos a Cualamba Y a Decadiz Tenemos opciones para todos Los más atrevidos Los menos atrevidos Para echar aquí un día A lo grande Tenemos una zona de césped Que es extraordinaria Y lo importante Es que vivimos el verano Pues de una forma Totalmente diferente Y es que de vez en cuando Hay que salirse de la rutina Dejar a un lado la piscina Dejar a un lado La playa Y venirse a disfrutar A lo grande Aquí a Acualam Bahía de Cádiz Bueno, pues nos hemos venido A las alturas Casi al ladito de San Pedro Estamos en lo más alto Para divisar Toda la Bahía de Cádiz El puerto de Santa María El Acualam Bahía de Cádiz Al completo Y yo Aquí valiente En las alturas Como les digo Y con nuestro buen amigo Pablo Que está coordinando Esta atracción Y dando poco a poco Paso a todos los Usuarios Pablo, buenas tardes Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye Que estamos en donde Ya Muy cerquita de Dios Muy cerquita de Dios Muy cerca Muy cerca Aquí Trabajando un día más Para que disfruten los clientes Oye, ¿cómo se llama esta atracción? Se llama Río Rapi Río Bravo Oye, que este se va solo Que no le Que no le has dado Tu paso Oye, veo que la coordinación Entre la parte de arriba Y la de abajo Tiene que ser Tiene que ser, vamos Efectiva y buena Para poder ponernos de acuerdo Y saber que el cliente Baja bien En perfectas condiciones Chicos, nos esperamos, ¿vale? Y nada Y para poder tirar siguiente Hasta que no llegue abajo Hasta que no llegue abajo No se puede tirar siguiente aquí Pues dale, dale Que yo voy a estar aquí pendiente Y voy a estar controlando A ver ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Silvia Silvia Márquez Como Mar Márquez Pero ella va súper rápido ahora Silvia, ¿dónde? De Cádiz Venga, vale, caña ahí Silvia Que sea lo que Dios quiera Silvia Ay, Dios mío La chancla, ¿te la tengo? Yo puedo, yo puedo Ella puede, ella puede Con la chancla Ay, Dios mío Pero esto es súper divertido, ¿eh? A mí, de verdad Aquí, esto es para toda la familia Y ahí van Oye, y cogen una velocidad graciosa Pablo, esto tiene su velocidad Sí, depende del peso Sí, depende del tamaño Pero sí, la verdad que está muy bien Es una atracción que está divertida O sea, depende del peso Yo volaría, ¿no? Hombre, tampoco, ¿no? Esperemos que no, ¿no? Ole, si es que es para quererlo Es para quererlo, ¿no? Me ha dicho que no estoy tan gordete Caballero, ¿cuál es su nombre? José Antonio José Antonio Suerte Gracias ¿Ha dejado testamento por si acaso? Sí, la patata He tributo con la patata Por aquí Ahí va el valiente también Los más pequeños de la casa Vamos a hablar mientras Vente aquí, vente aquí A ver, ¿tu nombre cuál es? Lucas Lucas Ah, y como la canción de Susan Vega Me encanta Lucas, ¿tú de dónde eres? De Asturias De Asturias, patria, querida ¿Es correcto? Sí Oye, buena gente en Asturias ¿Sabes lo que más hay en Asturias? ¿Qué? Asturianos ¿A que sí? Sí Muchísimo, muchísimo Vente, vente por aquí A ver, más amigos A ver Este amigo, ¿de dónde eres? Speak English Oh, pues entonces ¿Yo do... ¿Inglis? Hello 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 Eh... I am Rafa I am Mindert I am Yoth Ok Eh... Thank you Thank you No problem Thank you Thank you Bueno, cuando uno domina idioma Es que todo es más fluido Todo es más fácil Y así da gusto Así... Tengo aquí otro monitor Vamos a ver Ok Ok Buena gente Eh... Nada, aquí estaba hablando yo un poquito de inglés Con los amigos y... Lo malo ¿Cuál es? Que no lo sabe mucho inglés ¿Cuál es tu nombre? Javi Javi Oye Javi ¿Qué diferencia hay entre tu atracción y la de Pablo? Esta da más vueltas Pues que da más vueltas y tiene más peraltes en alguna zona Y para mí es más divertida esta Esta va más rápida Que toma... Pero esta toma las curvas más peraltadas Claro Fíjense ustedes Esta que vemos aquí Claro Y esto de la atracción así Pero andando... Peligro que es lo más importante Peligro nada, cero Y aparte de flotadores individuales para eso Para evitar cuando lleguen a la piscina Que no sobresalgan de la piscina Y peligro ninguno, vamos Y para todas las edades, para todos los públicos Oye, me está encantando Que viene público de todos lados De todos lados Acabo de hablar con uno de Asturias Este chaval Que no sé si será de... No sé, lo mismo de Santiago, ¿no? De Jerez, del barrio Santiago No, sí, este por aquí cerca, ¿eh? De Puerto Real puede ser Pero no... ¡Dale! Ahí va el amigo Pero que... Sobre todo eso de la provincia De los que menos va Porque nuestra jerga Por ejemplo ¡Vámonos! Se quedan ¿Cómo? ¿Qué? ¿No entiendes qué? ¡Vámonos! No, no, no Siguiente, vamos Siguiente Venga, pues díselo en inglés Ahora él Díselo en inglés ¡Go! ¿Qué le has dicho? Go, vamos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es que tú y yo podíamos montar la academia de... Nos podía contratar Mira, Jerez está La academia de idiomas de Julio Guerra Que es la mejor academia de inglés de toda la provincia Con diferencia Vamos poniéndonos Julio, si tú nos quieras nosotros de profesores Para echarte un cable de vez en cuando Ahí estamos nosotros Claro Hombre, yo... ¡Pállante, todo pállante! ¡Venga! ¡Come on, come on! ¡Vámonos allí! Son españoles, creo ¡Come on, también se puede decir! ¡Sí, come on, hombre, sí! ¿Soy españoles, no? Sí Bueno, yo ya me acostumbro al inglés Que yo yo ya todo en inglés ¡Come on, baby! ¿Quién va primero? ¡Vámonos! ¡Vámonos, caballeros! ¡Cúrate arriba! Perfecto, me encanta la coordinación que tienen los amigos Los monitores Yo desde aquí voy a aprovechar Para felicitar A Aqualán Bahía de Cádiz Por el auténtico equipo de profesionales Que está velando en todo momento Por la seguridad de todos los usuarios Y eso sí que es verdad Desde el personal de taquilla El personal que encontramos Apostado en las diferentes atracciones En los chiringuitos En el restaurante En todos lados Personal exquisito Y eso hace mucho Para contribuir A que nuestra visita A Aqualán Bahía de Cádiz Sea espectacular Como espectacular Es, sin lugar a dudas Esta atracción Bueno, pues nosotros Seguimos disfrutando De esta jornada En Aqualán Y ahora nos hemos venido aquí A la puerta Porque pese a que ya esto lleva abierto Bueno, pues Abría su puerta A las 11 de la mañana Ya ha pasado hora y media Pero fíjense ustedes Que aquí todavía Hay colas y colas De amigos y amigas Que vienen a disfrutar De estas instalaciones A pasarlo en grande A pegarse buenos chapuzones Y sobre todo Y sobre todo Para dar rienda suelta A los más atrevidos Los que somos un poco Menos atrevidos Pues nos conformamos Con la piscina de Olita Y la zona de los babies Que nos encanta Esa parte Sobre todo la piscina de Ol A mí personalmente Me encanta Bueno, siguen llegando Amigos, amigas Yo voy a hablar Con alguno de ellos Porque además Como saben ustedes Todos los días Nosotros damos un premio Nosotros damos un premio Todos los días Tengo aquí un caballero Que vamos a intentar Convencerlo Caballero, buenas tardes ¿Cuál es tu nombre? Carlos Carlos ¿Con quién viene, Carlos? Pues con la familia A ver la familia Presénteme a la familia Por favor Por aquí hay Por aquí hay Mi hijo ¿Cómo se llama el Peque? Pablo Peque ya nada Ya todo un hombre ¿Y usted? Mónica Mónica Y a Mónica le da un poquito de corte ¿No? Sí Pues Mónica Los 100 Bueno, ¿de dónde son? Antes que nada De dos hermanas De dos hermanas Ole Sevilla No se puede aguantar Pues Mónica, lo siento Pero te voy a dar un regalo ¿A mí? Sí Vente, vente conmigo Te voy a dar un regalo siempre Cuando me acierte una cosita Vente por aquí Ven, ven, ven Ven por aquí Vengan, vengan todos Vengan todos Aquí Aquí Vamos a ver Porque esto es muy fácil El caballero se llamaba Pablo, ¿no? Carlos Ah, Carlos Carlos y Pablo Vale ¿Usted conoce a su marido Perfectamente? Creo que sí No sé ¿En todo, 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 todos los aspectos? Creo que sí ¿Cree que le conocen todos? Sí Bueno, pues yo le voy a dar un regalo muy especial Me acerca el sobre aquel, por fin A ver, le vamos a dar un regalo Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí Porque es un regalo Este regalo a mí me encanta American Movie Dinner Le vamos a dar de las mejores hamburguesas que tiene American Movie Dinner en Jerez de la Frontera Para cuando se pasen por Jerez Yo se lo voy a regalar a usted Pero me tiene que acertar el peso exacto de su marido Ya que dice que tanto lo conoce El peso exacto Si hace que no te pesa Uff Pero a simple vista A simple vista A simple vista ¿Cuánto puede pesar el caballero? Noventa y cinco, noventa y seis Noventa y cinco, noventa y seis Creo que se ha colado, ¿eh? ¿Eh? Sí, creo que se ha colado un poquito ¿Noventa? ¿Noventa? Yo le voy a dar medio kilo para arriba, medio kilo para abajo A ver qué pasa ¿Noventa? Para que tengan más oportunidades Como aquí está Pablete Pablo, te voy a decir a ti también De que tú digas tu opinión Me puedo pasar medio kilo, ¿no? Medio kilo para arriba, medio kilo para abajo Ochenta ¿Cuánto? Ochenta Ochenta y mamá noventa Hamburguesa de la mejor hamburguesería American Movie Dinner Que está en Plaza Aníbal González En Jerez de la Frontera Que no se la pueden ustedes perder Con una terraza increíble Y con lo mejor de lo mejor ¿Qué dice? Que no hay hamburguesa para ellos, ¿no? Que va, que va, no hay Nada de nada No van a pasar hambre los dos Que sí Que le damos otra oportunidad mejor No sé Hacela, venga Venga A ver Vente por aquí Vente por aquí Que dice tu marido que vaya a pasar hambre Que no vaya ahí a movie American Movie Dinner ¿Cuánto decimos? Ochenta y seis ¿Cuánto? Ochenta y seis Ochenta y seis Y Setenta y ocho Ochenta y seis y setenta y ocho Ya se va Yo voy a permitir que papá te haya soplado algo No pasa nada, ¿eh? A ver Ochenta y seis y setenta y ocho Papá Adelante Vamos a ver, Carlos A ver Oye Pues Setenta y tres ochocientos Entonces, ¿qué pasa? ¿Van a pasar hambre o no? ¿Tela? Los dos Tela de hambre Te has pasado Medio kilo tomado Ay, ay, ay Lo siento mucho Vamos a pasar hambre Familia, muchas gracias de todas formas Muchas gracias Ay, qué penita Ay, qué penita Muchas gracias, amigo Bueno Oye Quiero entregarlo A ver si es posible Da tiempo, Iván De que lo entreguemos Vamos a intentarlo, ¿eh? Que me gusta Es La hamburguesa es Budi Burger En American Movie Dinner En Plaza Aníbal González A la de Marrusela Para que ustedes se hagan una idea Pues ahí Ay, cómo se come Al igual que Marrusela, ¿eh? Pero Es otro concepto Y hay que ir cambiando Ir probando De lo mejor De lo mejor En nuestra ciudad Marrusela es Exquisita, extraordinaria Y desde aquí Un saludito a nuestra amiga Remy Y también un saludo a nuestro amigo Iván De American Movie Dinner Eh, buenas tardes Buenas ¿Cuál es su nombre? Deli Deli ¿Y el suyo amigo? El mío Lolo De Cádiz, bicha Ole, Cádiz 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 Yo soy de Cádiz 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 Bueno, vamos a ver Una cosita Lolo A ver Es tu señora Tu señora ¿Tú la conoces al cien por cien? Eh, sí Yo creo que sí Eso es pero Sí Y era Deli 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 ¿Tú conoces a Lolo Al cien por cien? Creo que sí En todos los aspectos Sí Te voy a dar Mira Por gentileza American Movie Dinner Yo te voy a regalar Una hamburguesa Tremenda Te la vas a llevar Te la vas a llevar Para ti Lo único que me tienes que decir El peso exacto De tu marido Ya que lo conoces tanto Dios, bicha Fácil Y te doy medio clito Para arriba Medio clito Para abajo Está en unos 89 Así Te va a faltar uno Te va a pasar más hambre A la bicha Te va a faltar uno Yo estoy en 90-91 ¿Seguro? Bueno ¿Qué hacemos? 91 90 Vale 96 90 Venga Quítate Quítate Te puede quitar Todo lo que quieras quitarte Claro Es tonta Porque le hizo 91 Toma aguanta Ha dicho 90 Atención Deli Que se lo puede llevar Lolo Pesa 89 900 Deli Enhorabuena Oye Menos mal Que no le has hecho caso Ha visto Ha visto Lo conoceré Que notas la que llevan Los pantalones En casa Desde luego Desde luego Desde luego Bueno Bueno Nosotros hemos disfrutado Muchísimo El humor De Cádiz Que ya saben ustedes Que es inconfundible Eseaje tan especial Que tienen Los amigos Que llegan Desde Cádiz Nosotros Aquí hemos estado También saludando Recibiendo A infinidad de amigos Que siguen llegando Desde diferentes puntos De la provincia De fuera de la provincia A pasar un día De lo más Extraordinario En estas instalaciones De Aqualán Bahía De Cádiz Si les parece Amigos Desde aquí Nosotros vamos a poner El punto Y seguido Porque evidentemente Hoy nos marchamos Pero continuamos Con nuestro gazpachito De verano Recorriendo la provincia De punta a punta Y contándoles cositas De esta época estival Con calor Con mucha calor Las olas que vienen Y van Las olas de calor Y también las de la playa Y las de la piscina De aquí De Aqualán Bahía de Cádiz Hoy hemos disfrutado Y mañana Si Dios quiere Será más Gracias a todos Mañana pasamos lista Un saludo Muy buenas noches Buenas noches